Esto es una producción de subterráneos.com.m Tomás, Tomás Ortiz González, pero me conocen más como el viejo Tortamundos. Es que ando recorriendo el país, pidiéndole a la gente que no tire la basura en la calle, para que no nomás nuestra calle, nuestra colonia, nuestra ciudad, sino nuestro país sería limpio. Yo tengo 92 años, yo vivía el país limpio, pero limpio, no más limpio, sino lo vi limpio. Cuando tenía yo 18 años, fui soldado cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces anduvimos por muchas partes de la República, pueblos chicos, ciudades chicas, pero todo era limpio. El 18 de mayo de 2008, ya tengo 7 años, 9 meses de andar en la calle. Pero he estado en toda la República, ya las 32 capitales de la República, y el Distrito Federal ya lo recorrí. Ahora ando recorriendo las ciudades más importantes de los estados. Hasta ahorita 188 ciudades. Bueno, ¿cómo se llama? Estando aquí en Puebla, que es mi ciudad, de 3 horas y media, 4, de lunes a viernes, sábado y domingo, hasta 8 horas. Cuando salgo, cuando salgo fuera, salgo por ejemplo del hotel, a las 8 de la mañana, y hasta que se oscurece, todo el día. Hasta ahorita, no, yo lo hago con mi cuenta. No me interesa a mí el dinero, lo que me interesa es ver al país limpio. Yo viajo por mi cuenta. Hay gente que me regala centavos, pero, no, ni para pasaje, ni para nada me alcanza. No, yo tengo un pequeño negocio, el que me deja para salir. Pues nada más pidiendo que la gente, con una poca de voluntad, con una poca de voluntad, que no tire la basura. Nuestras calles serían limpias.